Ven a rentar por el sueño, sigo hasta que amanezca el río No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a rico No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a rico ¡Ey! 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 Que siga la fiesta, nos vamos a parar Aquí solo se para, se llama mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, la botella llega Y me va a pedir, son las que fallan todas solitas Si sabes cómo se para, que me invitan Vamos a seguir, la botella llega Y me va a pedir, son las que fallan todas solitas Si sabes cómo se para, que me invitan